Por supuesto, hermana. Es por ahí. Es por ahí. Ya todos la quieren meter en esta secta, che. Dejan de festejar mi cumpleaños. No me rompan los huevos. Me van a hacer sufrir la puta madre que los parió. Esto es más fuerte de lo que pensé. Ah, bueno, qué hijoya. Ay, no me va a agarrar algo. Me va a morir. Siento que me va a bajar la presión. Yo haré películas donde los besos entre mujeres tengan 550 reflectores de luz blanca. ¿Quién me manda a ver estas cosas, amigo? Vino Dios, me tiró una maldición. Me cagué toda. Ay, metí está en el orto, al paraíso. Hasta que llegue yo me pego un tiro a ver si es llegante. Se duerme en vivo. ¡Holi! ¿Cómo andan? Esta es una noche... Estoy grabando esto de noche. Son las once y media pasadas de la noche. Es una noche lluviosa. Y me voy a poner a ver You Can Live Forever. Que si vieron mi video anterior sobre las noticias de junio y julio, la mencioné y dije que está todo el mundo peleándose por el link de esta película. Yo lo tengo, claramente. Por eso lo estoy viendo. Así que, si quieren, me lo piden. Porque, ¿sabes qué? Hasta que esto esté legalmente, nos estemos todos viejos. Estoy muy emocionada. Hace mucho que no reacciono una película en mi canal. Y tengo ganas de ver una buena película. Porque estuve viendo un par de pelis áficas estas últimas noches. Que pasaron y, la verdad, una peor que la otra. Así que, que venga algo con un aire fresco, que esté copado, me va. Vamos a ver, tal vez esta es una mierda y me mato. Pero bueno, a todo el mundo le gusta. Así que, tan mal no debe estar, creo yo. ¿Cuántas expectativas? Ya veo que esto me rompe el corazón. Y voy a querer morir. No necesito una tragedia. Por favor. O sea, literalmente lo único que sé de esta película es lo que dije en el video. Que es que hay una chica que se muere el padre. Y se va a vivir con sus parientes testigos de Yopá. Y se enamora de una piba que es la hija de un miembro muy importante. De la comunidad de testigos de Yopá. Así que, tengo miedo. Porque esto es tragedia, sí o sí. Disobedience, total. A ver, Sara y Mark. Escritores y directoras de la película. Si los odiamos o los amamos. A ver. Esta ya medio rebelita, se fuma a uno. Todo en contra a lo que la vida quiere para ella. Pero todo a favor de lo que ella quiere para su vida. ¿Estás Jamie Buckley? Sí. Empecé hace 15 minutos. Bueno, che, es su primer día. No rompan las bolas. No, se le cayó el Wolfman. Qué garronazo. ¿Qué piensas? ¿De qué? Esta vestida. Para la reunión de hoy. Por favor, no ves el estilo de ella, nada que ver. Primero, se viste de negro, no se pone vestidos. Y segundo, todo colorido, horrible, espantoso. Yo no aflorezo. Se puso la campera encima igual. A mí no me jodan. Déjenme ser un poco darks. Ay, amiga, same. Yo me mato. Me pongo bajo una roca, me escondo. Opa, opa. Esa es mirada. Estoy mirando a alguien y me gusta. Date vuelta y mirala vos también. Ya me agarra algo. Ya me agarra emociones. Ya le está gustando ir a la iglesia. La excusa perfecta. Hola, mirala, mirala. Se sientó mirada. Te sonrió. Ya está. Se cago encima. Jehová le dicen. Jehová se dice en inglés. Jehová. Qué bueno. Por lo menos le gusta a alguien como para mirar un poco. Y no aburrice tanto. Bueno, ya está. La primera charla. Uy, esta ya siente cosas raras. Me vas a acordar mucho a Elliot Page. No sé, en época medio Juno. Esta mina. En la época de Juno. Es muy igual a Elliot Page. En la época también de Gaycation. En esa época también. Bueno, ya fue a verla, ¿eh? Le llevo un pie. Ay, mira que no está con los ojos cerrados. Che, le clava la mirada. Es muy intensa, ¿eh? Es intensa. Opa, opa. Ahí volvió la realidad. Con el amén. Sí, suena a novios, la verdad. Dejó la iglesia y la echaron a la mierda. Ay, por favor. Qué fantoso. Encima le toca el piano. Ya está, boluda. Enamoradísima. Ya cagó. Ay, qué pesada. Ya te... La quiere echar. Te poned a tu casa, pendeja del horto. Esta tía parece amorosa, pero... En algún momento va a mostrar las garras, me parece. Cuánto silencio, qué idiote es. Todos hemos tenido que hacer sacrificios para vivir en la verdad. Ya me están dando muy mal humor esta secta. Ay, amorosa. La quiere. Por ahora, por ahora. ¿Es lo que harás? Y ya está, ya existe 40 preguntas. Bueno, ya están haciendo escapadas medio romanticonas, sin ser nada igual, y sin ser románticas, pero no importa. Escapadas. Pues mirá donde la llevas, dejáme de joder. En Mar del Plata hay un coso de eso que por eso es una moneda y empiezan a hacer musiquita y a moverse. ¿Estás tratando de convertirme? No, a ver. No queremos. Al revés, te queremos convertir a vos. Ay, ¿por qué la Camila Corrala? Sí, ya te está pelotudeando con la religión, la verdad. Sí, le está haciendo muchas preguntas estúpidas. ¿Se la pasa comiendo ahí? Ay, ya la miró. Ya está, se quiere casar. Ay, Dios, cómo la quieren meter en la religión, qué pesados del orto. Sí, con vos quiere hacer todo, boludo. Aunque sea atea. Opa, opa. Así se empieza, eh. Re congelada ahí. Tipo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Gay panic. Ahora la va a abrazar, fija. Obvio. Claro que sí. Ay, Dios, Jamie se está muriendo por adentro. Ahí dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Le va a bajar la presión. La mirá a dormir, ya está. Ese es otro nivel. Ya está. Cagaste. Cagaste, marique. In love. Bueno, hermana, pará. Dejá a que vuelva a su casa. Te van a meter la religión hasta en la sopa. Para mí eso es un... Bueno, vení a cenar, después te quedás a dormir y ahí avanzo, porque no me animé la noche anterior. Opa, opa. Ya están aprietos con sus pensamientos, sus sentimientos, con todo, me parece. La marique. No van al mismo colegio, boludo. Están amigazón. ¿Por qué no están juntas? Esta va a pensar que está saliendo con el amigo, Jamie. Y no, hermana no. Nada más lejano a la realidad. Sí, está en mi clase de inglés. Es tu abuelo. Ay, no, pesada. Uy, ahí está. Amanda es como que la hermana de esta, la hermana mayor. Una pesada. Es que esta está celosa, no quiere que sea novia de Nate. Pero no va a pasar, hermana. Dios, tiene que tener dos ojos y mirar bien para darte pentada. Ay, ay. ¿Quieres sacar info esto? Ya empieza con los celos, no somos nada, hermana. Aguanta un poco, eh. Ay, le dibujó la torre a la que le dijo que quería ir de Italia. Esto ya es amor. Primero es amor, ¿por qué? Porque no solo porque le hizo el dibujo, sino porque su memoria, en su memoria guardó eso que le dijo, ¿entendés? Se lo acordó. Le pareció importante. Y dijo, le voy a regalarte, le voy a hacer un detalle sobre esto, ¿entendés? Ya está. Ya está. Casamiento. ¡Casamiento! Mira, ahora se puede dormir feliz. Y ahora vos podrías abrazarla, ¿no? Una vez cada una. Cuchariala, cuchariala. Por supuesto, hermana. Es por ahí. Es por ahí. Por ahí mejor. Ya me está afectando. Ya se la trajo como diciendo abrazarme. Ya me está dando algo en el pecho. Ya lo siento, eh. Ya lo siento. Oh, esta idiota manda la va a ver. No hagas escándalo, eh. No es para tanto, eh. Dios, ya la vi abrazada. Igual para, también puede ser, o sea, en este caso no es la amiga, pero puede serlo, que la abrace un poco. Entonces, ¿qué decidiste? Sobre el servicio de campo. Ya todos la quieren meter en esta secta, che. No quiero ser irrespetuosa cuando digo secta. No hablo precisamente de la religión. Hablo de esto de que todos están como muy en una y quieren que ella sea parte sí o sí. ¿Entendés? Es como que la quieren meter, la quieren meter, la quieren meter. Eso es como una secta. Después lo que hacen ellos, que lo que eligen hacer, que hagan lo que quieran, arre. Con sus propias reglas. Pero no rompan los huevos al resto, che. ¿Qué ganas de joder? Volveme bien en el chote. Cierro la puerta de la cara, no me jodas. Encima, ¿por qué es tan importante para ellos? Tipo, agarrar nueva gente todo el tiempo. Porque es como que, por lo menos acá son conocidos por tocarte la puerta, tocarte el time. Y querer convencerte, tipo, que puedes ser parte de ellos. Y vení, vení, vení. Vení que así va a estar todo mejor, arre. Deja de joder, arre. Quedate ahí. Qué sé yo, como que los católicos, qué sé yo, los evangelistas, no sé. No te tocan, para que yo sepa, arre. No te tocan la puerta a decirte, che, vení, 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 arre. No estoy defendiéndolos, ¿eh? A mí, yo no soy nada. Me parece todo medio nefasto. Pero, como, raro. ¿Por qué son famosos por tocarte la puerta y decir, forma parte de nuestra religión? Ok. ¿Vas a Dios? Ah, ok. Van para sacar plata. Dimos NASA. Ya la mira con amor. Estás perdida. Estás perdida, Jamie. Cagaste. Ay, le va a dar en la boca. Le va a dar en la boca. Ya está, discusiones de una pareja. Amo, es muy noventas, tipo, no, no, o sea, se divertían con cosas sanas, las cosas sanas, las cartas. Bueno, ya está, la tía de recerca. Esto, esto, ya está, hay algo ahí. Se queda a dormir todos los días en la casa al final, boludo, se mudó. Dijo, mi tío, fuck it. Me voy con la pibita. Lo amo, lo amo. Lo amo. La novia. Ya se va dando cuenta este. Dejen de boludear, ¿no? Que se están hablando. Se van a meter en un quilombo. ¿Jimmy? ¿Es Simón? ¿Simón? A mí no le importa, Simón, ¿sabes? No te la vas a levantar, a la red. Ni siquiera habla francés ella. I'll stay too. No, no, you get a right with that. Uy, Dios. Qué mal, la que se viene. Algo le va a decir, algo le va a preguntar. Si siempre indagas, un pelotudo insoportable. Era obvio, era obvio. Ay, Dios, qué pesada que sos. Ay, sí, vos sos la mala influencia, ¿no? La pionería me trae mucha alegría. Bueno, a vos, te felicito. Qué pesada esta mina, boluda. La va a hacer parir, nos va a hacer sufrir, eh. ¿Quieres comprar un cacao? Sí, amigo, festejarle cumple, porque, pobrecita. Otro no se lo va a festejar, encima, todos los chabones ahí no festejan. Me mato, señora Marí, que aparece y la ve, tipo, dándole comer al amigo en la boca. Obvio. Ay, casi. ¿Yo qué les dije? No digas, no, no lo digas, boludo. No, es que no puedes festejar. Están arme, tío. Yo lo sé, sí. Ay, Dios, qué tarado, hermano. Si sabés que no festejan, ¿para qué lo decís? Si sabés que no festejan, ¿para qué lo decís? Igual no entiendo. Yo sé que no lo festejan. Pero, ¿cuál es el problema? Tipo, ¿cuál es el escándalo? De que otra persona lo festeje. No sé. Tipo, no, la verdad, no. Tu vida no vale una mierda, no festejes. No sé cuál es el problema. O sea, si alguien sabe, explique. Igual seguro después googleé. Ay, qué pesados. Es su cumpleaños, hijo de puta. No es como si yo le invité a celebrar conmigo. Nos fuimos de accidente. Lo sé, pero ella y Amanda, y quién sabe quién te vio. ¿Ok? Las personas están hablando. Pipe, si estaba comiendo una torta. Nadie sabe que era el cumpleaños. Porque era otro pelotudo. Habló, nada más. ¿Sino qué? ¿De qué habla la gente? ¿De qué? ¿Sabes cómo me voy a la mierda a esta gente de lorto, boludo? ¿Sabes cómo me voy con mi vieja, boludo? Muérense de la boda. No, ya me arrepentí. Sí, porque la verdad que vender tus creencias, lo que sos, cómo te criaste, por esta gente de mierda, no pasará. Una cosa, si ya te criaste así, o si querés estar en esa, perfecto, haz lo que quieras. Ahora, obligar a otra persona, mueran, boludo. Déjame festejar mi cumpleaños, no me rompan los huevos. Ay, sí, ponele, forro. Pero tu hermana no, es una chota. Un regalo cumpleañoso. Una piedra, el regalo. Meteorito. Original. Y volvé, porque la verdad, infumable toda esa situación. Ay, yo no podría en mi vida. Tipo, no importa lo que me guste la persona. Ni en pedo, boludo, ni en pedo. Bueno, así comienza. Así comienza. Ay, ya me pone nerviosa esto. Esto me da como cosquillas en el estómago. Malposas. Pero ojo con lo que hacen al lado de Amanda, que tiene 400 ojos, boludo. Solita. Espero que el primer beso no sea con esta luz de noche, de lo roto, como en todas las películas que nos hacen esta mierda, que no se ve un culo. ¿Quieres prestar conmigo? Es lo que menos quiere hacer con vos, amiga. La va a besarle, así. A esto le dicen orar ahora. A esto le dicen orar. ¿Qué ha pasado con la religión? Ay, quedé congelada. Basta por tomar agua. Y ya está. Arre. Y esto significa predicar todos los días. Va a ver al amigo, tipo, auxilio. Esto acaba de pasar. No está nunca en la casa, telchabona, boludo. Están tratando de convertirte en un Jehová. Sí, están a punto. Me besaron. Bueno, ¿qué fue? Lo amo, re curioso, ah. Cool. Ay, lo amo, boludo, este chabón, lo más. El mejor personaje. Fue bastante obvio, cada vez que he visto a ustedes juntos. Sí, sí, se dio cuenta. El mensaje de Dios. Ay, Dios mío, pesada. Yo soy de esa vecina. No, 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 no. No empieces con algo si después no lo vas a seguir. Marique. No, encima la quería poner de novia con el Franchute. Te lo duda. No, por eso me voy a vivir con mi vieja y no me van a cobrar la Biblia, pelotuda. Ay, finalmente va a salir con los pibes. No, no, qué tragedia. Pobre Simón. Quiere tener una conversación. Basta de estas mierdas. Después sacas la mano. Ahora, pelotuda, le da la mano justo cuando hay alguien que te puede ver. Ah, bueno, se la dio con todo la mano. Me van a hacer sufrir, la puta madre, que los parió. Ay, Dios, solo existen ellas. En esa escena. Y en el cine también. Obvio que van a estar nosotros pelotudos. Con el pochoclo. No se van a dar ni cuenta. Ellas van a estar gay panicking ahí. Con el corazón a mil por hora. Sí, mirá, la garra de la mano. Garra de la mano. No. Me dijo como, vamos, no, vamos al baño. No lo puedo creer. Esto es más fuerte de lo que pensé. Y como las chicas se empiezan a acompañar al baño, no les extraña. Chupa huevo. Ay, Dios, ya está. Ya me tienen a mí nerviosa. Ya me tienen mal, me tienen mal. Afectada, boludo. Al niño, va. Qué miedo. Ay, por favor. Qué mandado, qué sitio. Ven acá, ven acá, te dijo. Ay, no me va a agarrar algo, me voy a morir. Siento que me va a bajar la presión. Ya no, no. Ah, bueno, qué hijos ya. Te voy a mostrar a Jehová. Arre. Ok, la está abrazando. No se anima a verla a la cara. Es más fácil decirle las cosas de espalda. Qué frente a frente. No, marique. Qué marique. No, amiga. No, amiga. Ay, por favor. Y volvieron, ya se quieren ir de vuelta. ¿Por qué no se besaron ahí? Déjame en charra. Había una escena con buena luz. Los pibes, tipo, che, qué buena la película. Ellas en una fiesta ahí. En una completamente distinta. Ay, Dios. No, no, no. Eso es demasiado. O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Tipo el contexto primero. Jehová me vino a... Se vino... Se calentó. Se calentó. Vino Dios, me tiró una maldición. Me cagué toda. Se cayó el agua bendita. Pum, pum, pum. Continúo con mi reflexión. Mi charla TED. ¿Te imaginas? No solo el contexto. Tipo, enamorarte de una piba que es muy importante. Como que su familia es muy partícipe de la iglesia, ¿no? De una religión en específico. Pero muy... No fanático, pero muy creyente. O sea, muy, muy religioso. Porque tal vez tenés a alguien que es católico y todo bien con los gays. Qué sé yo. Ni idea. Y después tenés a los extremistas que ya no. No sé cómo serán ellos acá. Pero bueno, me imagino que si tienen problema por el cumpleaños, los gays son lo peor. O sea, no solo te imaginas eso. Te imaginas que te guste en todo ese contexto de mierda. Y después ir al cine con unos chabones que están ahí como de, no sé, de tapadera. Y que se dé todas esas situaciones sin haberte dado un beso. Y que después no te puedas ni expedir ni dar un beso porque hay otros pibes. Y tipo, vos siendo adolescente encima, ¿eh? Ojo, no es un dato menor. Que tipo, bajarte y tenés que decirle chau. Y tipo, estar como la puta madre. Esto es re fuerte. Me gusta, le gusto. Tipo, estamos las dos en una. Re en una. Y no puede hacer nada. Y tipo, te tenés que ir a dormir. No dormís. O sea, me lo imagino mirando al techo. Pensando en mil millones de posibilidades. Mil millones de cosas. Tipo, teniendo ganas de correr a buscarla. Tipo, ay, qué emoción, boludo. Qué emoción. Sería todo muy bello si no estuviese el problema de la religión en el medio. Que es lo que nos va a hacer sufrir. Si no, es como, ay, qué linda. Me la va a buscar mañana y ya está. Espérame, me olvidó su espalda. Ay, la va a buscar. La que te di, parió. La que te parió. Y obvio, si sean un beso, se lo ven en la oscuridad. Es toda una mierda esto, loco. Siempre nos hacen lo mismo. Ay, ya está. Dios. Me hizo algo en la respiración, ¿no? Están re calientes, boludo. Y sí, no, para menos, o sea. Guarda con los tíos de esta. Porque se arma un quilombo que no te digo, ¿eh? Ay, pesado de mierda. Yo haré películas donde los besos entre mujeres tengan 550 reflectores de luz blanca. Vótenme por más películas. Ahí está para que vuelva. Pero bueno, no va a ocurrir. Está ahí con el detergente que tiene para bañarse pensando, la cagué. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué me está pasando en la cabeza? Tipo, mis padres van a morir. Porque en todo caso, la otra son los tíos, boludo. Tipo, decís, mamá, me vuelvo con vos. Acá son todos unos forros, ¿sabes? Y volvés. Pero estas son los padres. Tipo, es el padre, en realidad. Toda su familia no puede escaparse a ningún lado. No sé, el que se escape con ella y es demasiado complicado. Son menores. Tipo, no se puede. Qué miedo, boludo. ¿Te imaginás poder imaginar a alguien así tan real? Susto. No, ¿qué entra, su hermana? Se está bañando. Una mierda. A ver, en realidad, buenísima. Pero no la vimos. Vimos otra movie acá. Che, boludo, dale. ¿No tienen un límite? Ah. Es que no, a ver. No te permiten. Porque fue desterrada tu mamá, boludo. No le preguntes a papá. Tal vez te lo está diciendo porque cagaste las frutas. Y le preguntas, se pone loco. No sé. No sé cómo reacciona el hombre. Ustedes dos han estado fuera de servicio tanto tiempo. Es muy agradable ver. Con la gana que le están poniendo, toda la comunidad, testigo de Jehová. Van a agarrar a todos. Todos los timbres van a tocar. Van a llegar hasta acá. ¿De Canadá acá? Mirá cómo trabajan. Trabajo duro como un esclavo, la verdad. A esto le llaman leer la Biblia, la verdad. Buena Biblia. Jamie 1406. Ahora no sé cómo mierda son los versículos. Por fin unas lesbianas que se besan en un auto y no las encuentra el diablo. Estoy solo imaginando que te estés baptizado. Ay, sí, qué hot. Ay, no te vayas. No te vas de acá. Ah, mirá, mirá, se lo dijo re hot. Tengan cuidado, por el amor de Dios. No, no, no te vayas. No. ¿No nos vamos a caer? No, nadie se importa. Sí, ella se rama un quilombo de la que lo pariente. Si se entera que hizo algo mal. Bueno, ok. ¿Y de dónde sacaron esa bañera y la privacidad? Ay, tío. Ay, por favor. ¿Te arrepientes de tus senos? No. No. Ay, tío. La está bautizando. Mira, hemos pasado muchas cosas en películas, en series. Hemos pasado por que una la bañe porque se siente enferma. Que una la bañe porque, no sé, la pone caliente. Que se bañen mutuamente. Ahora que la bautice. Ya está. Es otro nivel. Esto no lo hemos visto. Por lo menos en... Nunca. Yo, nunca. En una película de mujeres que de repente te den la bañera y te diga... Te bautizaré, arre. ¿Te arrepientes de tus pecados? Toma. La verdad, no. Es novedosa, novedosa. Lo bueno es que el bauticio termina así. La verdad, todo el mundo se va a querer bautizar ahora. Y sí me es obvio que si los va a encontrar alguien, los va a encontrar Amanda. Porque yo lo odiamos desde la primera escena. Se le puso celosa. De ser su primera hija chica. Son tan tiernas y todo se va a ir tan al diablo. Al demonio. Es que si andate al diablo no es es andate al demonio en todo caso, ¿no? Algo de eso. ¿Quieres entrar por un segundo? Puedes, esperaré. ¿Qué? ¿No puedo entrar a una disquería? La música. No. Es del diablo. ¿Qué? Ay, qué pesada. Yo cuando empezás así... O sea, si ya sos celosa cuando recién están empezando. Por alguien con quien estuvo en el pasado. Mamita querida es la que te espera cuando estés en pareja, boludo. No se besen. Pero qué... Hay que ser idiotas, ¿no? Yo me pregunto. Yo me pregunto una cosa. Me voy a morir. Yo me pregunto una cosa seria, ¿no? Esta tarada cumplió años. No podía festejar su cumpleaños. Tenía una tortita. Que siquiera era una torta con una vela. Era una porción de torta. Generalmente podés ir a comerte una porción de torta porque sí. No porque sea tu cumpleaños. Y empezaron a decir... No, la gente habla. Hubo gente que se dio cuenta. Hubo gente que miró. La gente habla. Bueno, un quilombo bárbaro porque la mierda estaba comiendo una porción de torta. Tipo, estaba yendo a merendar. Y ahora va y se besa con la otra amiga a la calle. Que la conoce todo el mundo. Que viven en un pueblo donde mierda viven. O sea, hay que ser pelotudas. No están teniendo un gramo de cuidado, la verdad. Tipo, todas cremigladas. No. Son tontas. No se dan cuenta del contexto en el que viven. Y decir que creo que la vio el tío de este y no la familia de la otra. Que peor todavía. ¿Cómo se te va a armar la podrida, amiga? Con esa mirada ya se dio cuenta. Te dejamos dos segundos con Marique y la degenerás. Esta va a ser la que la tenga que rescatar. Que defender. O le dejaron una carta que, ¿qué decía? Te dimos. Desviana. O la mandó ahí, a que se encuentren ahí. Y la otra, en teoría, no sé si sabe que las encontraron. Si el tío ya habló con los padres o qué onda. ¿Está bien? Mmm, Dios. Ya sabes. Sí, ya sé. Ya sé. Ya sabemos. Vieron a ver a mi papá la noche. Ay, puto lor, toco de puta. He thinks this is all a big test. Ay, qué pesado. Por favor, tú. ¿Quién me manda a ver estas cosas, amiga? ¿Varías conmigo si me fui a casa? Quiero, ok. ¿No se va a ir? ¿Qué tiene? ¿15 años? ¿17? No sé cuánto tiene. No se va a ir. Sea realista. No tienes que venir. No, ella debería venir. Mmm, Dios. Horrendo. Horrendo. Es bien, vamos a ir. Mmm, Dios. Uh, la van a desterrar. En el discurso le van a decir, vos, pequeña lesbiana, te vas de mi ciudad. Volvé con tu madre. Miren que estaban buenísimas las canciones de iglesia, la verdad. Yo la pasaba muy bien, arre. Pero, ¿qué paja? Juntarte para hacer esto, boludo. No, no, no. Y ahora no va a venir. Ah, va a venir. Vino. Vino. La novia. Y la hermana pelotuda, arre. Que por ahora no hizo nada al final. Pero seguro algo hace. Tonta, tonta. Sí, si el enciano porque nadie le interesa saber qué está diciendo. ¿Se acuerda de cómo conectaron sus miradas aquella vez? Mientras su edad van, antes de comer. No seas de ella. Se quiere dar vuelta a mirarla, pero va a ser muy obvio, no puede. Ah, ella se va a casar. Marique se casa con el novio. Obvio. Obvio. Ah, era tan obvio estas mierdas. Son tan obvias. ¿Qué tiene? 15 años, hijos de puta. Se va a casar. Solito. Es un asco esto, boludo. Siento un enojo, un asco, una bronca. No me pueden decir que esto está bien. Que me dejen de joder, boludo. ¿Y qué querés? Que se quede y que se acerque y te diga felicitaciones, tonta. Amiga, horrible. Pero ¿cuántas las viste? Dos semanas. Volviste a tu casa. Ya fue. Ay, el amor, el amor. Doloroso. Para esta mierda te hicieron ir a esa misa. No sé cómo le dicen. Se va con su amigo. Que es el único que no la juzga. Y la verdad... No, se fue a buscarle a ella. Uy, ay, Dios. Es como que bueno. Entrá, está bien, entrá. A ver, ¿qué vas a hacer? Hablá con ella. Todos la dejan pasar. Todos se quieren morir. Es como una decisión que fue un garrón. Esa fue mi idea. Oh, marique. Pelotuda. Esto es peor todavía. ¿Qué pedo? Ay, me siento en el orto, al paraíso. Hasta que llegue yo me pego un tiro a ver si es llegante, bolá. Ay, Dios. Se duerme en vivo. No me acredito en él. ¿Qué verga me importa el paraíso? Estar con vos en el paraíso. Si voy a estar sin vos, no sé, 60 años, 70 antes de morirme. Si es que me muero de vieja. Tipo, ¿qué carajo me importa el paraíso? Pelotuda, ya está. Hago el duelo, me voy, me enamoro de otra persona en otro lado y hago lo que se me canta el ojete. No, pero el paraíso. El paraíso, metete en el orto. ¿Qué se sabe? Después te morís. Si no existe, te querés morir. Encima, ¿qué me importa? Hasta que me muera, andás a ver si te sigo queriendo. Tipo, déjate de joder. Dos semanas se vieron. Me saca. Ay, Dios. No pienso casarme con un chabón por tu paraíso de mierda, bolada. Tipo, no, no, no. Inviable. No te cagas. No, amiga, bye. Hasta la vista. La consuelan porque saben que se enamoró. Es como que, güey, está bien, no lo aceptamos, pero lo aceptamos. Es como, no lo acepta la religión, pero vos sos mi hermana. Un garrón que te esté pasando esto. Y tengas el corazón roto. Medio así. Medio una cosa así. Como, che, la religión no lo acepta, no podemos, pero todo bien. Si no pasa por la religión, todo bien. Como que no siento que hubo un escándalo en el medio como diciendo, no, sepárenlas. Tipo, nada raro así, nada extremo. Sí, forro, vos hablaste. No es por eso que te quería venir a la reunión. Ah, ¿no? ¿Y para qué? Sí, es. La congregación es lo que tenemos. Metétela en el medio del ano. Y de tu amigo, no te despedís. Es lo único que vale la pena. En toda esa ciudad. Ahí está. Y sí, viene a pedirte él. Si vos no fuiste, un capo este. Y feliz cumple. Ahí te tendría que haber dicho Happy Birthday, ¿verdad? Para terminar con el ciclo. Ahora la otra se cruzaba por el auto. Gracias. Y callate, pelotuda. Y sí, te confundíamos a casar con otro. Ahora que me diga que a la madre también le echaron por lesbiana. No. La tía, yo sí dije que iba a ser buena la tía. Mentira, creo que dices que parecía buena o hace mala. No importa. No supongo que estoy muerto. ¿Estás? No, chau, desterrado de mi vida. Ella guarda el meteorito, mi vida. Ey, ¿con quién no están acá? Ah, bueno. Con otra. Ok, se va. De vuelta. No entiendo. Vuelve. Va a estar casada. Este es otro año, ya está más grande, más punk. Y con un Walkman nuevo. No, ahora tengo un Disman, creo. Ya es otro año. Ya evolucionó la tecnología. Y se va a reencontrar con ella. Ah, directamente la fue a buscar. A la terminal. A ver, a ver que estás casada, estás embarazada también, ¿no? Tenés tres pibes. No, la verdad que no. Me costó un huevo olvidarte, superarte y me venís a joder. No te quiero ver. Y ahora cuando le quiera agarrar la mano le va a ver el anillo de casamiento. Yo ahí me pongo a llorar. Hay un pibe. Yo que te dije... Viste, dije que había tres. Bueno, hubo uno. Y ella un infeliz de mierda. Ah, ay, Dios. Qué asco. ¿Para qué quiso ir a buscarla? No entiendo si idiota esto. Él hace esta cara que me recuerda de ti. Qué triste, la verdad. Es un dramón esta película. Porque se ha todo bien, pero no pudo hacer su vida, boludo. Tipo, hizo toda la vida como le dijo la religión o lo que quiso. Su cara de pobre piba que está recontra mal, infeliz. No, no. Es una mierda. Es tristísimo. Realmente. Es como que siempre se van a querer, pero no están destinadas. Ay, la tía lo más. La tía apoya el lesbianismo, ah. Pobre chica, me da mucha pena, boludo. Es muy triste, su vida. Debería haber sido así. Ay, no. ¿Estás bien? No, amiga, tengo una vida de lojete. Mirá su cara. Es otra persona. Pobre. Te tenías que haber ido, amiga. Era otra persona, era alegreante. Qué triste. Lo harías todo el día. Ay, no. Y pasaron años. Quiero morir. No puedo ir. Ay, otra vez. Como en el pasado. Y con el pibe a trago. Vámonos con el pibe. Me lo robo. No me voy. Ay. Va a terminar ahí. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Acá en los subtítulos me parece que lo hizo un tal Fabián. Y dice, hijo de testigos de Huber en México. Mira vos. No, la verdad que yo estaba bien al principio con ese final tipo de que ella se fue. Y sin toda la parte esa de, bueno, el después. Yo estaba bien. Estaba bien como que termines separadas porque es como, andate a cagar. Decidiste eso. Bueno, o bueno, no tuviste otra opción. Joya. Que la otra vaya a ser su vida. Ahora, toda esta parte innecesaria. Porque literalmente dijo, bueno, no. Yo decidí el paraíso, bla, 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 y toda esa mierda. Bueno, ahí yo quedé enojada y aceptaba que terminaban separadas. Ahora, ¿qué es este final? La piba con cara de depresión. Tipo, 100% depresión. O sea, no quiero ver esto. Pobre chica, boluda. Tipo, sufriendo mal con un pendejo. Que tiene con un tipo al que no quiere. Y pensó en su novia de la adolescencia por años. Porque la mina estaba por recibir. Ponle que pasaron 3, 4 años. Tipo, no, no, no. O sea, es horrible. No me hubieses puesto eso. Encima, ¿para qué? Para decirme que no se olvidaron. Que pasaron 800 años y no se olvidaron. Ay, peor. Encima, el sustituto sigue. En el marco del 26 de julio de 2022. En memoria de las víctimas de los testigos de Cuba. Literalmente estoy grabando esto el 26 de julio. O sea, ya pasó. Ya son las 12. Pero el 27. Pero, ¿qué onda? Esto me está dando mensajes. No sé, la verdad que tendría mucho para decir. Mucho para reflexionar. Pero vuelvo a eso. Ese final. Esa necesidad de mostrarla triste. Tipo, no me la muestres triste. Mostrame que cada una siguió con su vida. La otra, bueno, ahí en el colegio. Bueno, como si hay algo. Porque se siguen amando. Pero no me la muestres con un pendejo, boludo. Mostrame la sola. Porque con el pibe. Es como que está condenadísima la mina, ¿no? Salir más de ahí. Porque ya está. Tiene un hijo con alguien, ¿entendés? Ay, me quiero morir. Es casi como el final de Disobedience. Que en realidad ella le pide la libertad. Estando embarazada. Y él le da la libertad. O sea, esa película termina mejor. Pero esto es como muy triste. O sea, ella literalmente la cara le cambia a las dos. Porque es como que se nota. Hicieron bien el traspaso del tiempo. Parecen más grandes. Pero ella la mató. Y por el tiempo, o sea, está mal. Está triste. O sea, se la ve en la lona. Y eso está un choto. Choto que termina así. Yo iba a decir literalmente. Me pasó que no es que conecté con la relación como... Fua. Que sé yo, como Carol. Que estaba mordiéndome las uñas a ver si terminaba juntas o no. Hace mucho no me pasa eso con una película. Me gustaría que me pase. Pero no sé por qué. No ocurre. Pero no sé. Igual me gustó la película. Me gustó. Tiene estas cosas que eran obvios. O sea, yo ya la vi. Era obvio que iban a terminar separadas. Porque no había chance de que la piba. O sea, a los 17 se vaya a la mierda. Se independice no sé cómo. Y se vaya con la otra. Tipo, no. No era realista. Pero lo del pibe. No, no, no. Me dejó. Yo les dije. Igual ahora tiene tres hijos. Bueno, tiene uno. Me cago. Innecesario. No era necesario. Si quieren seguir escuchando mis pensamientos sobre esta película. No sé qué va a salir primero. Pero ya lo pueden escuchar. O en un tiempito van a poder escuchar en mi podcast que se llama Delirio Místico. Que tengo con mi mejor amiga Flor. Vamos a hablar de esta película en breves. Así que van a poder escucharnos putear. Porque ya nos puedo escuchar a las dos. Prendiendo fuego todo. Así que gracias por haber visto esta reacción. Estoy en shock. Díganme si hay otra película que quieren que reaccione. Otra serie, otra cosa. Un video. Lo que sea. Yo estoy como medio mal. A lo nadada. Y yo sé que después. Cuando esté editando esto. Cuando pasen los días. Voy a tener más cosas para decir. Y ya no las voy a poder decir. Que es lo malo. Pero bueno, no importa. Síganme en TikTok. También si quieren. Que estoy subiendo cosas en TikTok. Es arroba Maggie López B. Igual que todo esto. Tengo un Instagram específico. Para todo YouTube. Que se llama Maggie López Belarga. Yt. De YouTube. Igual dejo todo en la descripción. Así que. Síganme. Y nada. Seamos otra comunidad. Háblenme. Charlemos. Lo que quieran. Gracias por haber estado. Y les mando un besito.